Y así comenzamos con esta lucha de mujeres y red bala En el campeonato de Divas en URUG Que está vacante, que hoy tendremos nueva campeona En URUG, Divas en URUG Oye, oye, cuidado porque estamos viendo el ingreso Ahí estamos viendo el ingreso de Devoli Y no podía faltar sobre esta noche Ahí estamos viendo el ingreso de Asteria Queen La misma Asteria Queen que está llegando Una luchadora que pertenece a la Ciudad de México Ella es de sus raíces en la Ciudad de México Pero se ha hecho de Guadalajara y red bala Ella dice que para ella es de Guadalajara, Jalisco Oye, ella se enamoró de Guadalajara Estas vidas tierras, la Perla Tapatía Y ahí estamos viendo el ingreso de esta luchadora Estamos viendo como luchadores de aquí de la Arena Roberto Paz Presentes por este campeonato Y ahí estamos viendo el ingreso de una luchadora muy popular Aquí en la cuna de los independientes Como es Lilith Y así está llegando uno de los demonios favoritos Del mismo infierno La misma Lilith está llegando Representando una marca muy importante Como es el logotipo que tiene portando su camiseta La marca DN de hoy, Real Bala Y no podía faltar Mira nomás Está llegando la maléfica luchadora Que ha sido parte de la Arena Núpez Mateo Arena Nessa Y también de Zona 23 Así estamos viendo el ingreso Oye, ve nomás Como está bailando con las aficionadas ¿Por qué no? Creo que sí llegó con toda la música en sus oídos Esta luchadora que es espectacular Y parece que hoy vamos a ver por parte de ella ¿Qué va a hacer para conseguir ese campeonato? Que quiere su cintura de divas en el look Está llegando con todo Desde muy lejos Desde la Ciudad de México Para el mundo Y ahí también El bailecito ¿Por qué no? Con la misma Edekan Sí creo que sí con la misma Edekan Parece que trae todo el ritmo Esta muchacha que es muy talentosa Y creo que hoy será su gran oportunidad De conquistar un campeonato Y no podía faltar Una de las mejores extremas Que tiene Zona 23 La Brava Rebel Está llegando Israel Bala Esta luchadora que Pues no le tiene miedo Ni a misma Sádica Ya se enfrentó a Sádica Pues allá en Zona 23 Y a muchísimas extremas Así es como lo recibe el público De la arena Roberto Paz En esta noche Ahí estamos yendo al ingreso La Brava Oye, cuidado porque Como tú lo comentas, compañero Ya me robaste las palabras Una luchadora que En su casa de Zona 23 Ahí estamos viendo el Mofle Exportando este campeonato Ahí también estamos viendo El comisionado de Box y Lucha Chucho García Para poder supervisar esta contienda Yo creo que sí Vamos inmediatamente ahora sí Pues a lo que es lo del campeonato Vamos ahora sí Que esto va a quedar histórico Real Bala Han tenido campeonato Históricas aquí Como Chica Tormenta Estrés explosiva La otra Maléfica Que fue parte de Guajara Maléfica de Guajara Y creo que han sido Campeonas importantes Pues de este Arena Roberto Paz Que hoy cumplimos Lucha Manía número 21 Lucha Manía número 21 Un evento tan especial Esperado por parte Del público tapatío En esta noche Y así estamos yendo Como le ingresa Una silla El Mofle Es que se chica Que ahí tiene el campeonato En sus manos Que se los está enseñando Oye ven nomás Tocar campeonatos De mala suerte Y esa Lilith solamente Y esa Lilith solamente Se queda viendo Sí solamente se queda viendo Pero que está haciendo La Maléfica Parece que dijo A esta extranjera La voy a agarrar Y la voy a dar Su bienvenida Pues en esta silla Y parece que La una extranjera Ni sabe que está pasando Pero quiere música Quiere música La una Maléfica Está pidiendo la música Y ya estamos yendo A la extranjera La muchacha Ya se sentó Dice ¿Qué estoy haciendo aquí? Con Toy Y oye Oye cuidado Porque estamos escuchando Oye No le están poniendo La canción ¿Qué es lo que está pasando Con este DJ? Yo digo que le debe De poner la canción La de no se va No se va No se fue Y se quedó ahí Oye pero no Vamos a llorar Jos Daniel Oye nomás Escúchalo Oye pero ¿Qué pasó con esa canción? Esa canción No es para el momento Le están pidiendo otra Que ponga otra Por favor Necesita reggaetón Dale pero El mismo móvil Ah caray Dice que le pega a su mamá Que por eso No ve ninguna mujer Que le pegan Le pegan Pobre muchacho Ya la tiene narisco Ya estamos escuchando El bailecito ¿Por qué no? Oye Ve nomás Cómo se está arribando Y parece que A la extranjera Le gusta Hasta lo que está viendo Que es El ritmo Pero bueno Más Oye oye Esa extranjera Se está quedando Con el ojo cuadrado Con los ojos pelones Y el momento de Lili Y parece que viene Ahora si es el ritmo De la música De esta noche Para la extranjera Que le dieron Una bonita bienvenida En esta arena Roberto Paz Y no podía faltar A Stereo Queen La bienvenida La bienvenida Le está llegando Con todo Y también Déboli Se une a la fiesta La vida Déboli Se une a la fiesta Están bailando Con toda la misma extranjera Que es una bonita bienvenida Así es como recibe Jalisco A un extranjero O en diferentes modos Le pega mi vieja Rosa Que gran sorpresa Oye Está diciendo Que le pega a su mujer Pobrecito Este muchacho Ni siquiera La dejan respirar Yo no sé Que pasa por parte De Muffles Porque dice Tanto que le pega A su mujer Que se le pega A su vieja Yo pienso Que aquí tiene Su vieja Pues el Muffles En esta arena ¡Ay! Pero la acaban De derribar Llamada de emergencia Ese Muffles Lo tienen secuestrado Su vieja Lo secuestró Y oye Ve nomás Cuidado Porque estamos Yendo a Déboli Como está sorprendiendo Con esas tijeras Hacia la brava Y ve Maléfica Como está llegando Con ese lazo Llegó a la vía Maléfica Con ese lazo Inmediatamente Está tratando De resortear Entre las cuerdas A la vía Déboli Sercani Vemos como Déboli Sercani Es llevado Con esa quebradora Directamente Abriendo las La espalda A partir de en dos Partiéndole la espalda A mi vieja Jostanes Pero oye Ve nomás Como lo está teniendo Con ese punto olímpico Uno, dos Solamente dos Esta lucha Esta contienda Se iba a acabar Así de rápido Pero así no Así no sucedió No pasó Y Lilith Está llegando Con tremenda energía Vemos como Diferentes pesos Diferentes estaturas Se están haciendo notar En esta noche Y Lilith No se achica No se achica Para nada Además Lilith Vemos inmediatamente Como se resiste La Maléfica Le pega una y otra vez Dos raquetazes Y una patada Está tratando De brincar En ese puente Que está como corriendo Como una diva Y parece que ese puente No se tambalea Pero vemos Cómo lo lleva Con esas pinzas Afuera de la escuela Las tijeras Las pinzas Que le están dando Oye cuidado Porque se están encarando Estas dos luchadoras Y ahí viene Con toda la velocidad Por parte de Lilith Se acaba Comer esa patada Y vemos directamente Como la misma Sere Queen Está pegándole Duramente Con esa patada La tiene ahí En el centro Del cuadrilátero Que es lo que trama Esta luchadora Y llega Con la velocidad Rápidamente Con ese lazo Ha llegado Con ese lazo Inmediatamente Castigando En reversa Pero vemos La patada De Brava Rebel Está harta Brava Rebel De ver esto Creo que Brava Rebel Creo que Quiere ingresar Al movimiento Extrema Pero esta no es una lucha extrema ¿Qué pasa por la Brava Rebel? ¿Qué pasa con Brava Rebel? Está cazando a su oponente Y la lleva Con ese lazo Que ahora sí la castigó El lazo Que le acaba de impactar Duramente La está poniendo De pie una vez más Para poder continuar Con esta contienda Oye, oye Cuidado Porque el camarógrafo Ya le están tapando Y ahí Le está diciendo Uno Dos Solamente dos El conté llegó a dos Solamente dos segundos De esta lucha Vemos como la Brava Rebel Inmediatamente Está buscando las posibilidades De conquistar esa lucha Y espía Lanzar Acaba de castigar Uno Y dos Y nada Llegó Deboli Deboli acaba de interrumpir Con ese conteo Lo está interrumpiendo Llega con todo Hacia la Brava Rebel Y ahí la tiene Con ambas palancas Aplicando duramente Le pregunta Si se rinde O no se rinde Le está diciendo Que no Ingresa el cuadrilátero Maléfica Ahí Para poder darle Tremendo golpe En la espalda Tremendo golpe Que la cara Se escuchó En toda la arena Mira nomás Lo que va a pasar Esa lucha La no maléfica Que va a tratar De llevar ahí Que pase Ay como La ha bloqueado Con ese tremendo lazo La de su decapitada Menos Y nada Solamente dos Ella está diciendo Que termina Hasta cuando Ella la decida Y la está tomando Deboli Ahí en las mismas cuerdas La está metiendo Presión duramente Castigándola En las cuerdas Y ve como La está derrotando Hacia el centro El cuadrilátero Va con toda La velocidad Y patadas En cascada Pero que patadas Se la remarcó Muy bien En la pura cara Y ve el bala La maléfica Le dio con todas Esas patadas Directamente En la quijada Para Débol Y cercani Y la saque Inmediatamente Conmocionada Fuera del cuadrilátero Está buscando algo No sé que está buscando Y lo encontró Está tratando De llevar con requetazo A Stere Queen Hacia esa butaca Y la está llevando Hasta la butaca El impacto De la frente De Stere Queen Hasta la butaca Y el público Pidiendo que se repita Y la están llevando Hacia el esquinero El impacto Duramente La patada Porque no Esta lucha Está contienta Que se sale El control Que ya Las están desgreñando Y la quiere desgreñar Parece que le está Bailando la cabeza Como si fuera Supermuñeco Está tratando De llevar por ahí A la misma maléfica A la misma A Stere Queen Que la estrella Ahí contra la silla Pobrecita Que Débol Y quiere empezar Una guerra De raquetazos Esa Débol Y la está retando Pero cuidado Porque eso No le dolió Y le está diciendo Cómo se hacen las cosas Y mientras tanto Débol Y tiene Pues la fe De que puede ganar Con la misma maléfica Mientras tanto Vemos el toma y daca Toma y daca Se tambalea A la misma Débol Y vamos a ver Cómo la tratan De regresar Dentro A la misma Débol Y Sarkani Representando Una luchadora De Guadajara Pero vemos Del otro lado Cómo a Stere Queen Le está haciendo Un candadito A la misma Lili El candado Que le está aplicando Duramente Y ahí El impacto Reciente Muy lejos Danes Oye, oye Qué es lo que pasa Con ese camarógrafo Las patadas en cascada El impacto Hacia Débol Oye, cuidado Porque estamos viendo Cómo maléfica Tiene a Lili Y está buscando Las papas Ahí la tiene Con las papas ¡Ah, caray! Tenga para que se entretenga Le acaba de dar Las papas A la mala manera Yo pensé Que le dio una papa Por una Una por una Pero dijo Toma, cómetelas todas Le dijo Papera Se la dio Con todas las papas En la cabeza La misma Lili Le está diciendo Toma, toma Y le está tomando Ahí el estilo De bomberos Y la lleva La impacta Ahí Directamente Hacia el filo El cuadrilátero Fíjate que Una de mis favoritas En esta lucha De Guadalajara Yo pienso Que Lili Pues tendría Que buscar La oportunidad Y tratar De medir Mucho La seguridad Porque Somos reci Estas mujeres Que vienen De la ciudad De México Como maléfica Y la rebel Tratar Pues una Una manera De ganarles Oye Creo que si Me voy a José Anes Pero oye Cuidado con el Aficionado Que ya saludó Para las cámaras De lucha Libre El 11 Y la están subiendo Una vez más Para poder continuar Con esta contienda El camarógrafo Que ya no sabe Para donde voltear Y ahí Lo estamos viendo La brava rebel Como la está cargando Oye Cuidado Porque así Con el bombazo Tremendo bombazo Y viene ahora si Uno Dos Y bota La misma Lili Que se encuentra Pues muy lastimada Muy cansada Sudando el sabor de gota No soy mía marina De los deseos Ni de los horóscopos Pero yo siento Que va a ganar La misma maléfica Este campeonato Esa maléfica Esa maléfica Que está llegando Con mucho power Y ahí Oye cuidado Porque vimos Como quiso ingresar Al cuadrilátero Pero no pudo Le está diciendo Que le baje Dos rayitas Y ahí está ingresando Al cuadrilátero Una vez más Y mientras tanto Vamos como se está viendo Cara a cara Frente a frente Una realidad Que tienen Desde la zona 23 Parece que Brad Rebel Le acaba de responder Muy bien A la misma maléfica Maléfica No le piensa Para golpear A la misma Brad Rebel Y otra vez Vemos como se está Convirtiendo Pues en una lucha Tremendamente rápida Y brutalmente Los golpes Que vienen Los cabezazos Se escuchan En toda la arena Maléfica Parece que Le dolió El cabezazo Que le acaba de pegar Y el raquetazo Que estamos viendo Por allá Que Lili Le pega A estar aquí Le está dando Tremendos raquetazos Mejor Danels Ahí está Lili Retando A su contrincante Oye cuidado Porque se encuentra Totalmente solas El impacto Al mismo tiempo Con esos lazos Ingresa Lili Ingresa Debole Uno Dos Y nada Solamente Fueron dos segundos Un segundo más Y el mismo Mojes Hacia ganadora Pues a esa luchadora Vemos como Las mismas Cinco Cuatro En que encuentran Dentro Las patas Inmediatamente En cascada Que han tratado De golpear A la misma Brava Rebel Y vemos Como están Regresando A la misma Maléfica Ingresan Al cuadrilátero Una vez más Oye Oye Le está tomando De ahí Le está metiendo Presión duramente Esa Lili Se está vengando Le está dando Su propio karma Le está dando Una propia De su propia Medicina A la misma Maléfica Veamos como La están tratando De estrangular La están tratando De ir No hay inseguridad Por cuatro El Mowles ¿Dónde está el Mowles? Que se le ponga En medio A estas luchadoras Para que no Estén golpeando En plenas cuerdas Las cuerdas Oye Con esas patadas En cascadas Sacándolo Al cuadrilátero Mejos Daniels Y ahí vemos Directamente Como se están Posicionando Viene con todo Lilith Hacia Devoli Oye Stary Quinn Que es lo que Trama Esta luchadora Oye Está amenazando Con volarlo No lo creo Ya caray ¿Qué pasó? Solamente cayó En sus brazos Cayó en sus brazos Pero vemos Como la misma Lili Al segundo debo Le sigue golpeando Mientras tanto Un error Que acaba de pegar La misma Stary Quinn Hacia Maléfica La está tratando De llevar con Palones de greña Y mira nomás Ese requetazo Que le pegó Ahí en la boquita Le está pegando Le está pegando Le está pegando duramente Los aficionados Abriendo cancha Y Lilith Que sale Con esa plancha Impresionantemente Esa plancha Que se acaba De lanzar Lilith Wow Fenomenal Lo que acaba de hacer Pero ahora sí ¿Qué va a pasar Israel Bala? Y saludos Para la cámara Chiquitín Es Stary Junior Como siempre Y Devoli Entre segunda y tercera Impactando duramente Ya ella la están recibiendo Maléfica Con esos golpes Oye oye No podía faltar Brava Reverse Está posicionando En la plancha Se la llevó De largo Israel Bala Pobrecita Recuérdale Pues cuántos años Tenía la Maléfica Porque ya no sabe Dónde está parada Y ahí vemos Directamente como La Brava Rebel Está teniendo A favor Sobre esta contienda La está posicionando Oye cuidado Porque la está llevando Y con esa Castigo Se dice que sí Que sí Que sí Se acaba de rendir Nuevo Jocanes Tenemos nueva campeona De Divas En el UG Tabas y caballeros La ganadora De esta lucha En la misma Brava Rebel Desde la Ciudad de México Recordar que ese campeonato Lo han portado Luchadoras tan importante Como lo que fue La Pantera Chica Tormenta La Maléfica De Guajara Y Superestrella Estrella Explosiva Y luchadoras Que han sido Pues el elenco Importante De la historia De este Arena Roberto Paz En el UG La Casa De los Independientes La Casa La Casa De los Independientes Nuevo Jocanes La Cuna De los Independientes Ahora sí Lo estamos viendo La Arena Roberto Paz En lucha mañana Número 21 La ganadora De esta contienda Es Brava Rebel Ese campeonato Tan bonito Que ya Como tú lo comentabas Muy bien compañero Ha estado en diferentes Etapas Y hoy por hoy Lo tiene ella Vamos a escuchar Algunas palabras Vamos a escuchar Antes de nada Buenas noches Brava Me partimos los mares Ahí en mi salito En mi rancho Aquí no me ganas Exijo Como tú Escucha bien Existe Un mano a mano Pero no un mano a mano cualquiera Una extrema Lucha extrema Lucha extrema Lucha extrema Lucha extrema Ya los divertidos Con eso me agraza Ahorita no sé Que partimos en la mano Estoy yo No quiero ese campeonato Y me lo voy a llamar Y prepárate Que cuando el mundo Va a ser tu pasadilla La verdad es que Sabes que la oportunidad Está Pero no que se la quiera Después de la madrisa Que hubiera Lucha extrema 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 Lucha extrema